Y pues de esas cosas, también por allá en la costa pacífica, hay un pequeño pueblito y en el pueblito había un tipo, un pescador, Epifanio. Y es que el viejo Epifanio lo único que hacía era montarse las mañanas en la canoa, salir aguas abajo, llegar hasta el mar, tirar la atarraya, sacar unos cuantos pejes, volver, vender los pejes, sentarse en su silla mecedora y empezar a mirar ese pueblo. Con esos techos desvencijados. La plaza tenía un único parquecito con una resbaladilla de metal rota donde los niñitos cuando se tiraban por la resbaladilla tenían que hacer un, esquivar el costadito porque si no dejaban media nalga ahí metida. Donde no llegaba nadie, Dios no aparecía y el diablo de vez en cuando de visita. Lejos, lejos. El agua llegaba por allá de vez en cuando una vez al mes. Lejos. Era tan lejos que cuando el agua llegaba, llegaba pidiendo gaseosa. Lejos. Y el viejo Epifanio sentado en su silla mecedora, únicamente veía y contemplaba que el único que bonito que tenían era el mar. ¡Oiga, este pueblo sí es feo, oye! ¡Oiga, estas calles polvorientas! ¡Oiga, este árbol de mango no da un mango hace años, dígalo! ¡Uy, esto es feo! ¡Oiga, pero si en cambio este pueblito tuviese, por ejemplo, todas las casas parejitas, dígalo! Que las casas fueran blanquitas así, parejitas, con los techos así de tejitas de barro bien acomodaditas, dígalo. Y entonces que las callecitas, ¡ay! que las callecitas fueran empedradas. Y entonces que los juegos del parque de los niños tuviesen unos columpios, pues, así bien bonitos. Una reparadilla entera que dieran vueltas, pues, para que los muchachos jugaran todo el día, dígalo. Y que la iglesia, la iglesia fuera una catedral grandísima, pues, para que tuviese un Cristo así grande, pues, que la gente pueda ir a rezar con gusto. Que la casa de las juntas esté arreglada, dígalo. Porque es la misma Juana todo el tiempo con todos nosotros. ¡Eh, pues, no! ¡Oiga! Que hasta la casa de las muchachas, pues, estuviese arreglada. ¡Oiga! Porque es que si este pueblo fuera lindo, dígalo. Y pensando eso, llegó la noche. Se metió dentro del rancho, se acostó a dormir. Y con ese pensamiento se quedó pensando. Y soñó. Soñó en ese pueblito con esas callecitas empedradas, con las casas igualitas, todas pintaditas de blanco, con los techitos así, con las tejitas de barro rojitas, con la catedral y el encrito grande. Y los oídos de los niños. En la mañana, Tifanio se levantó. Se fue hasta la cocina, prendió el fuego a la leña. Mientras tanto, en el colador, iba poniendo las cucharadas de café. Se preparó el café como le gusta a él. Como nos gusta a muchos de nosotros. Negro. Fuerte. Cerrero. Agarró la taza. Se mandó el buche de café. Mordió un pedazo de plátano. Se montó la atarraya al hombro para salir a pescar. Y cuando abrió la puerta del rancho... ¿Qué? No lo podía creer. Ahí estaba. Ahí estaba el pueblito de sus sueños, con las callecitas empedradas, con las casitas pintadas de blanco, todas parejitas, con los techitos de las tejas. ¡Ay! ¡Esto qué fuejón! Oye, dije, ahí. O sea, que lo que yo estoy soñando se convierte en realidad. Y como no lo podía creer, se enjuagó los ojos un poquitico y se fue caminando por las callecitas y las pisaba duro, duro, duro para sentir que las callecitas estaban empedradas de verdad. Y todos los vecinos salieron y miraban a su casa. ¡Ay! ¡Ay, en serio! ¡Oye! ¡Familia! ¿Esto qué fue? ¡Ahí! Y los niñitos estaban felices jugando en la plaza. El padre empezó a tocar la campana de la iglesia y no lo podía creer porque tenía campana para tocar. ¡Tan! ¡Tan! ¡Tanían las campanas! Y toda la gente salió corriendo a ver esa catedral con ese Cristo grandote y podía salir a rezar. Juana la puta ya no estaba sola, tenía ahora amigas y fue, pero estaba difícil. ¡Ay! Y entonces, Epifanio con ese corazón que se le quería salir del pecho, se montó en la can... No, ríanse tranquilos. Pueden soltarme tranquilos. Es mejor que se rían aquí tranquilos. Cuando uno se acuenta la risa, se le va por el tracto gasto intestinal, llega hasta el intestino y sale por otras partes. No, suelta, suelta. Y claro, el Epifanio agarró su atarraya con ese corazón que se le salía. Se fue a los mar, agarró los pejes, los trajo, los vendió, se sentó en su silla mecedora y entonces empezó a mirar de nuevo al pueblo. ¡Ay! Este es bonito, dígalo. Pero esta calle está muy pelada, oiga. Es que no hay árboles. Pero yo me acuerdo que en mi juventud, así cuando yo era muchacho, los árboles estaban, oiga, repletos de fruta. Porque en mi barrio había naranjas, ahí estaban los almendros. Pero cómo saben de ricas las almendras, pues, y después uno se les come el coquito. Y estaban unas palmas de coco, unos cocos gigantes, oye. Y entonces también, y este pedazo de palo de mango que entró, oiga, 30 años sin dar un mango, oiga, estaba cargado el palo de mango así que se caía solito con un mango así. Sí, oye, que si tuviésemos mango y tuviéramos fruta, y más bien, y si los cultivos que tira la gente, pues, crecieran, pues. ¿Por qué? Porque mi vecina, pues, la de allá al frente, oiga, siembra cosas, siembra cosas. Y ni una brinita le sale, vea. Oiga, es un maíz seco, o no lo come nadie. Ni una pap, nada. Oiga, es que si la cosecha creciera, si los árboles dieran fruto. Y con ese pensamiento se acostó. Y a la mañana siguiente, Epifanio se levantó de la cama, se fue a la cocina. Pero envió el fogón a leña mientras empezaba a medir las cucharadas en el colador. Hirvió el agua y se preparó su café como nos gusta. Oscuro, negro, cerrero. Se mandó el primer bucho de café, se montó la atarraya, abrió la puerta de la casa y... ¡Hilo! ¡Hilo! ¡Eh! Es que lo que yo estoy soñando es el cumple, es que... ¡Oh! Los árboles, los árboles de naranja daban unas naranjas de este tamaño. Los árboles estaban inclinados. El árbol de mango no sabía por dónde empezar a tirar mango. Los niñitos estaban felices recogiendo los mangos de un lado para el otro. Las mujeres estaban felices levantando la cosecha. La vecina empezó a cosechar su maíz. Los fríjoles. Y el pueblo empezó a prosperar. Y la gente se empezó a dar cuenta que Epifanio todo lo que soñaba se le cumplía. ¡Oye, Epifanio! ¿Va por qué no soñar a este niño que es que el marido mío de ellos está en la casa todo el tiempo tirado? ¡Ay! Ese hombre no hace nada. ¡Oye, este negro! Lo voy a sacar de la casa y no empieza a trabajar. ¿Va por qué no te soñas que tiene un trabajo? Y Epifanio lo soñaba. Y al día siguiente Epifanio se levantó de la cama, se preparó su café, oscuro, negro, cerrero. Y se metió el primer buche de café y cuando abrió la puerta estaba el marido de la vecina que estaba bien vestidito con su uniforme de trabajo. ¡Adiós, Epifanio! ¡Vamos a trabajar en un buque pesquero! ¡Ay, Dios, pues, vecino! Y llegó la otra vez y le decía, ¡ay, vea, vea! Es que el hijo mío de yo está queriendo entrar a la universidad. ¿Usted por qué no se sueña? ¿Cuándo fue que el muchacho entró a la universidad y el Epifanio soñaba? Y se cumplía. Y al día siguiente el muchacho, cuando Epifanio se levantaba, se tomaba su primer buche de café oscuro, negro, cerrero, y abrió la puerta. El muchacho llevaba los libros debajo del brazo y se estaba despidiendo de su mamá porque se iba a la capital a estudiar en la universidad que por fin lo habían admitido. Y así se la pasó Epifanio mucho tiempo soñando para todos. Soñando cosas para todos. Hasta que un día de volver de pescar empezó a decir, Bueno, mi gente. Ya estoy como grande. Y yo me voy a quedar solo. ¡Ay! A yo lo que me gustaría es tener una buena mujer, una morena así, con unos ojos negros profundos, así como este océano pacífico. Con unos callos ensortijados que le caigan aquí a la altura de los hombros. Que tenga unos pechos así grandes y firmes, pues. Que parece que me estuviesen apuntando y que me acusan de algo. Que tenga una cintura así chiquitica, chiquitica, chiquitica y que tenga unas caderas así amplias para que uno le pueda poner las manos así como quiera. Dígalo, que tenga unas piernas así largas, 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 pues, hasta el suelo. Oiga, pero que en medio de esas piernas, que en medio de esas piernas haya un tesoro así inagotable, pues. Que no se canse. Y que me quiere y que me atienda. Que sea así. Y pensando en eso se quedó dormido. Y pensando en eso soñó. A la mañana siguiente Epifanio abrió los ojos. Se levantó como todas las mañanas. Se fue a la cocina, prendió el fogón. Pero cuando prendió el fogón iba a poner a medir en el colador las cucharadas de café. Una abuela dijo, ay mi amor, ya se levantó. Aquí está su cafecito. Era la perfección hecha mujer. Mejor que lo que él había soñado. Mucho mejor. Y qué café, ni qué carajos. Tiró la taza de café por un lado, la abrazó con sus brazos y empezó a besarle y a comerse la besos. Y ahí en medio de la cocina empezó a amarla una y otra y otra y otra vez. Y dicen los que estaban cerquita que habían unos amores y unos vapores que empezaban a salir de entre la casa. Que se empezaban a correr por debajo de las ventanas de los vecinos. Que empezaban a sentir esos amores y también se empezaba a dar una cosita, como una cosquillita, como uno se cree que les recorría desde la punta del pie hasta el último en los callos de la cabeza. Y cuando él estuvo saciado, le dijo, ve a ver mi mujer, ve a ver mi amita, voy a ir a la tienda, ya vengo yo, ya vengo. Voy a ir a comprar pues arroz, algún atuncito, alguna cosa pues para que nosotros comamos. Ay vaya tranquilo, que aquí lo espero. Después seguimos. Y entonces Epifanio como pudo, con sus piernas temblando, lleno de tanto amor y de tanto deseo, se vistió, se acomodó, le dio un beso a su negra y la dejó sentada en la misma silla mecedora, en la misma maría palito que a él le encantaba. Y salió caminando y se fue hasta la tienda. Bueno, en lo que pudo llegar a la tienda. Porque cada vez que daba un paso por esas callecitas, salía la gente y ve, ve Epifanio, vos por qué no te soñas pues que acá en el pueblo tenemos, no sé, como una lluvia de oro. Ahí estás pensando, pendejando, no hombre Epifanio, vos por qué no más bien no te pensás que llega un barco lleno pues de turistas y que viene y nos visita, no hombre Epifanio, vos por qué no más bien no te estás pensando. Y cada uno empezaba a decirle sus cosas y a empezar a pensar y 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 a pensar. Ay hombre, déjenme un momentico que nomás voy a aquí a la tienda pues que necesito comprar un arroz. Ay no Epifanio. Mientras tanto, ella en la silla mecedora esperaba. Y en esas, que aquel marido de la vecina que se había ido en el barco mercante también ya venía de regreso. Y cuando va pasando ahí, bueno Isa, eh, 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 yo a usted no la conocí. Ay no, yo a la mujer de Epifanio, ¡Ey! ¿Usted dónde salió? Eh, eh, disculpe, yo me le siento, pues le hago la conversa y usted me va contando desde dónde aparece. Y una cosa fue llevando a la otra y que no la conocía y usted qué hace por acá. Pero como Epifanio la había pensado y la había deseado con ese fueguito interno, ella necesitaba a quien se lo apagase. Y como no había nadie más por ahí, al menos lo intentó. Y mientras tanto Epifanio todavía estaba tratando de llegar el camino a la tienda. ¡Ay pero por qué no te soñé esto, por qué no te soñé esto! Hasta que viene su vecina ahí, ¡este niño! Epifanio, ¡Anda ve esa chapula! ¡Anda ve esa diabla que has traído a tu casa, que le has traído tentación, que ya lleva como tres hombres que se ha comido. ¡Anda ve, la bebé! Y el pobre Epifanio se cruzó de brazos y lo único que atinó a decir fue, ¿Está bien, no? Yo no hago si no soña cosas para los demás. Y Epifanio entonces como pudo salió corriendo, mientras los vecinos se le seguían atravesando en el camino. Pero cuando llegó a su casa, ya su mujer iba montada en el barco mercante, rumbo quién sabe hacia dónde. Y decidió que no soñaba más. Ya el pueblo está como está. Está soñando cosas para todo el mundo. Y ya estoy cansado. Pero mientras estaba sentado en su silla, mecedora un día pensó que ya estaba viejo. Ella no quería seguir. Y que más bien que sería bueno que llegara a muerte y se lo llevara. ¡Ay, pero yo no me quiero... Yo no me quiero que me lleve una muerte así, como es que pintas así, toda flaca, huesuda esquelética. ¡Ay, no! Si va a venir una muerte allá, me tiene que ser una muerte bonita. Una muerte que dé hasta gusto irse con ella, ¿no? Yo me imagino que tiene que ser... La muerte tiene que ser morena. La muerte tiene que ser morena por una sencilla razón. Lo más moreno es lo más lindo. Y tiene que tener una voz dulcecita. Así como que me invite... ¡Eh, nos vamos! ¡Nos vamos, pues! Y tiene que ser una cosa así, pues... La conversemos, pues. Epifanio, ya es hora. Bueno, mija, vámonos. Y pensando en eso, se durmió. Y soñó. A la mañana siguiente, cuando abrió los ojos, tenía unos ojos grandes. Verdes. Mirándolo. ¿Eh? ¿Y usted quién es qué? Me llamaste y aquí me tienes. ¿Soy yo? Quítase un momentico, yo me levanto, pues. Al menos déjame sentarme. ¿Cómo que me llamaste y ya estoy aquí? ¿Usted quién es? Me soñaste, Epifanio. Soy yo. La muerte. Y la verdad es que me siento bastante rara porque es que... Estar en este cuerpo... En esto corpóreo... La verdad es que es distinto. Se siente raro. Pero nos vamos, Epifanio. ¿Nos vamos? ¡Vamos, pues! ¡Eh, pero! ¿Sabe qué? Yo no me puedo ir sintiendo mamita. Y la muerte le acompañó a Epifanio en la cocina. Y lo esperó a que prendiera el fogón y a que pusiese el agua a hervir mientras él en el colador iba midiendo las tazas, las cucharadas de café para preparar su taza de café. Oscuro. Negro. Cerrero. ¡Muertecita, se toma uno! Pues ya que estamos, a ver qué tanto es lo que dicen de eso. Y cuando hervió el agua, Epifanio conó el café. Puso dos tazas. La de la muerte y la de él. Él tomó su taza. Se tomó el primer sorbo. Y la muerte cuando agarró la taza... ¡Ay! ¿Pero qué es esto? Eso, muerte se llama dolor. Te quemaste. Estabas aprendiendo lo que es el dolor. No sentía. Es que vos no ves cuando te llevas a la gente, cuando la gente empieza a llorar. Ah, eso se llama dolor. ¿Y qué otras sensaciones hay? Ah, no sabe. ¡Ay! Sensación es lo que hay, muertecita. Y Epifanio entonces le empezó a contar. Le empezó a contar de lo maravilloso que se siente cuando uno se siente en la silla amecedora y entira la mirada hacia el mar y empieza a ver el amanecer. O cuando ve el atardecer. Y le empezó a contar lo maravilloso que son los niños cuando empiezan a correr y cuando uno los ve gatear y cuando uno los ve jugar en el parque. Cuando uno los agarra de la mano y cuando te empiezan a decir sus primeras palabras. Le empezó a contar de lo grande que se siente en el corazón cuando uno recibe un abrazo. Y la muerte estaba fascinada. La muerte estaba fascinada porque empezaba a conocer cosas que nunca había conocido en su vida. Y le decía, decime más, dígame más, dígame más, dígame más, dígame más, dígame más, dígame más. Y la muerte y Epifanio no paraban de hablar. Y la muerte y Epifanio no paraban de hablar y no paraban de hablar y no paraban de hablar. Y un día cansado de Epifanio entonces le dijo que yo no aguantaba hablar más. Y que se quería, le contaba cosas, pero que se acostara en la cama. Y la muerte se acostó con Epifanio. Y empezó a sentir el roce de los brazos de ese hombre. De esas manos callosas del trabajo. Y le gustó tanto. Y se fueron acercando y se fueron pegando. Y la muerte sintió por primera vez un beso de vida, un beso de amor. Y se amaron. Y se amaron, 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 y se amaron incontables veces. Y la muerte se quedó a vivir con Epifanio. Pero las cosas en el mundo iban raras. Porque ustedes saben que en Colombia tuvimos o hemos tenido hace muchos años una guerra fratricida. Y los militares y los guerrilleros estaban... ¡Me quedé sin munición! ¡Nosotros también! ¿Cuántos muertos tienen? ¡Ninguno! ¿Y ustedes? ¡Tampoco! ¿Venimos mañana? Bueno, ¿este brazo de quién es? ¡Ay, mío! ¡Vamos! La vieja Zenaida, la vieja Zenaida tenía un cáncer de estómago que se la estaba comiendo viva. Los niños del pueblo, cuando la vieja Zenaida salía, se sentaban al frente de ella para ver el atardecer a través de su estómago. La gente que estaba esperando morirse no se moría. Y entonces todos empezaron a llegar a la casa de Epifanio. ¡Epifanio! ¡Este niño me va a desaltar a muerte! ¡Epifanio, déjala ahí! ¡Déjala ahí! ¡Y que no se va a carajo! Tiempo estuve soñando cosas para ustedes, egoístas. Lo único que tengo para mí no tengo que soltar porque a usted le está loca. ¡Eh, no! Y cuando Epifanio entraba, la muerte estaba escuchando detrás de la puerta. Y él decía, tranquila, mi hija, tranquila. Tranquila, ¿oyó? A usted de aquí nadie la va a sacar. Y ella sentía. Nueve lunas pasaron. Y el estómago de la muerte empezó a crecer y 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 a crecer. Y al cabo de las nueve lunas, un negrito, un triponcito lo más hermoso. ¡Ay! Y la muerte que estaba confundida porque ella a muerte no sabía que era capaz de engendrar vida. Y que la cabeza que le iba, que las cosas que le venían. Y él la besaba y le decía, tranquila, tranquila, que todo está bien. Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Epifanio! ¡Solta la muerte a este niño! ¡Carajo, que la joda! ¡Solta la muerte a este niño! ¡Si no la sacás, te la sacamos! Tranquila, matricita. Nadie la va a sacar de aquí, ¿oyó? Yo voy a empezar a soñar. Voy a soñar que aquí hay un castillo que la vamos a enrejar. ¡Ay, déjese de pendejadas, hombre! Tranquilo, tranquilo que no pasa nada. Una mañana Epifanio se levantó. Se fue hasta la cocina, prendió el fogón, me dio las tazas de café. Se preparó su café de la mañana, su tinto, oscuro, negro, cerrero. Se tomó el primer bucha, agarró la atarraya y se montó en su canoa y se fue al mar a pescar. Y cuando volvía, cuando volvía, notó que su casa estaba en silencio. Pensó que algo raro estaba pasando, pensó que algo malo estaba pasando, así que entró corriendo desesperado y lo único que encontró fue al niño ahí acostado en la cuna. Lo levantó y empezó a buscar a su mujer por todas partes y no lo encontró. Y salió corriendo entonces y llegó a la playa y la vio que iba caminando. La muerte lo miró desde lejos y le hizo un gesto. Mientras los trozos de piel iban cayendo en su cuerpo, dejando su esqueletica figura de nuevo a la vista. Tranquilo. Tranquilo, Epifanio. Usted es un hombre bueno. Y yo sé que lo va a criar bien. Pero yo tengo que seguir mi camino. Es mi trabajo y es mi destino. Y mientras iba dejando los jirones de la ropa sobre la playa, la muerte se hundió en el mar y se fue. Y dicen que hubo una gran tempestad y que hubo una gran mortandad. La vecina por fin se murió y los niños ya no tuvieron más diversión para ver el atardecer a través del estómago. Dicen que guerrilleros y militares dejaron de pelear porque ya no había nada más por qué pelear. Pero cuentan los que cuentan se dedican a contar. Que como le hicieron alejarse de Epifanio y de su niño. Por eso es que viene la muerte a llevarse nuestros seres queridos. Muchas gracias por prestarme sus oídos para hablar con las palabras, con los sueños, con la imaginación. Por haber ido a Colombia de ida y de vuelta este cuento, el viejo Epifanio. Un poco de la adaptación propia y otro poco del señor Walner Jaramillo, el duende, narrador. Cuéntalo también, que ahora reside también en Perú. Gracias. 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 Gracias.